En un pliego de papel colocamos dos líneas, una línea vertical y una línea horizontal. En este cruce de estas dos líneas vamos a colocar un punto y de ese punto hacia adentro vamos a colocar 4 centímetros. Luego del primer punto hacia adentro colocamos 6 centímetros y medio. De este primer punto bajamos 6 centímetros y medio y hacia adentro 6 centímetros y medio más. Este es el doblez y lo vamos a hacer doble, esta es una pechera y colocamos 1 centímetro para la costura. Acá en esta parte vamos a colocar 1 y medio y 1 y medio hacia abajo. Luego de este primer punto vamos a colocar 11 centímetros. Después de colocar los 6 en la misma línea vamos a colocar 11 centímetros, colocamos nuevamente un punto y unimos las líneas. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 33 centímetros, hacia adentro 16, trazamos una línea. Luego vamos a colocar 5 centímetros más, colocamos un punto y subimos 1 centímetro y medio, así colocando nuevamente un punto. De este punto vamos a subir 21 centímetros. Colocamos un punto y lo unimos con una línea curva con el punto que tenemos acá. También trazamos una línea de 21 centímetros ubicando una costura que tenemos acá. Un corte, una línea curva. Lo unimos con el punto que tenemos acá de 4 centímetros. A esto le vamos a colocar 1 centímetro por cada lado para la costura. Lo tenemos previamente cortado, es muy fácil. Solo tienes que guiarte por nuestro paso a paso. Vamos a comenzar por la pechera. Acá lo tenemos, fíjate. Este es el doblez. Y la doblamos también así. La parte de arriba es el doblez. Acá tenemos la pechera. Es esta que tenemos acá. La parte que tenemos acá, con este escote, con esta línea profunda, la tenemos atrás. Acá es la parte trasera. Acá está, un poco más angosta. Y la tenemos acá. Le hicimos un refuerzo de aproximadamente de ancho, en la parte baja de la sisa, de 4 centímetros. Hicimos una línea así, como se puede observar, para colocar ese refuerzo. Esta es la parte trasera. Ahora vamos con la parte delantera. La parte delantera es esta que está acá. Acá la tenemos. Está cortada igualita. Si la quieres un poco más larga, le agregas otro centímetro más. Eso es. Ahora vamos a realizar esta linda braguita, tipo jumper. Vamos a comenzar por la parte delantera. Y para ello, la colocamos así, colocándole en la sisa unos refuerzos. Para los refuerzos, cortamos unas tritas al sesgo de 2 centímetros de ancho. La vamos a colocar así, de cara hacia abajo, hacia adentro. Pasamos costura. Para luego, después de esa costura, doblar hacia la parte de adentro, la parte interior. Doblamos nuevamente medio centímetro. Y pasamos costura. De esta manera, vamos a realizar los refuerzos a la sisa. Y pasamos costura. ¡Gracias! Colocamos los refuerzos en la sisa. Colocamos la costura, bajamos y doblamos medio centímetro y pasamos costura en ambos lados. Ahora vamos a colocar la pechera, pero primero vamos a realizarle a esta pechera unas costuras. Vamos a colocar la pechera con las partes principales hacia adentro y vamos a pasar costura dejando un centímetro. Comenzamos la costura desde acá, un centímetro hasta acá. Dejamos un centímetro cinco cero. Pasamos la costura en la pechera dejando un centímetro sin costura, así. Y lo doblamos. Acá en esta parte vamos a colocar esta parte que tenemos ya lista. Vamos a ubicar la parte de la mitad, así. Y realizamos un cortecito. Bueno, acá en esta parte vamos a realizar unos ruches y los vamos a colocar en una de las dos partes. Vamos a colocar esos ruches. Vamos a realizar entonces la costura alta. Colocamos la costura alta y realizamos estos ruches y los vamos esparciendo así, que no queden amontonados. Lo vamos distribuyendo y lo vamos estirando a la medida de la pechera. Ahora vamos a tomar una de las dos partes de la pechera y la vamos a colocar acá, así. Eso es. Y pasamos costura. Colocamos la costura en una de las dos partes, fíjate. Este centímetro que nos queda acá, ahora vamos a doblar. Así. Dejamos esta costura así adentro. Y este centímetro que nos queda acá lo vamos a doblar. Eso es. Y vamos a realizar una costura invisible a mano o pasamos la mano. Realizamos la costura doblando esta parte, la parte interna de la pechera, con unas puntadas invisibles, con hilo y aguja a mano. Después que la tenemos dobladita, realizamos un pespunte por todo el contorno y nos queda así. Vamos a retirar estas mechitas de hilo. Eso es. Ya lo tenemos. La pecherita nos queda así. Fíjate qué linda. Ahora vamos con la parte trasera. La parte trasera la tenemos acá, con su refuerzo. Fíjate. 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 Este es el refuerzo. Y lo vamos a colocar así. Pero antes de colocar esta costura, vamos a colocar la costura para los tirantes. Acá tenemos los tirantes y toma nota las medidas que tenemos para estos tirantes. Tenemos dos y cada una mide igualmente. De ancho la tenemos de 8 centímetros y de largo 19 centímetros. Esta la vamos a doblar así. Vamos a dejar un centímetro para la costura. También en el otro tirante. Vamos a hacer esa costura realizando la costura tapando esta abertura que tenemos acá. Colocamos la parte trasera ambas de cara, las partes principales. Bajamos el refuerzo de la parte trasera abrazando la parte delantera así. Y pasando costura, dejando un centímetro y realizando un zigzag en ambos lados. Lo hicimos de igual manera. Ahora vamos a voltear. Volteamos y nos queda así. Nos queda muy bonito. Ahora vamos a realizar un despunte por todo el contorno de esta parte trasera. Corteamos, acomodamos bien, alisamos, reafirmamos las costuras. Y pasamos un despunte siguiendo el que tenemos acá en la parte delantera. Así. Hasta llegar acá. Luego en esta parte vamos a colocar los botones. Podemos colocar un botoncito, dos botoncitos para ir ajustando. Eso es. Acá en esta parte vamos a realizar los ojales. Y acá en la parte inferior del ruedo vamos a doblar un centímetro. Luego otro centímetro y pasamos la costura. Realizamos los ojales de una manera horizontal en ambas esquinitas de la pechera. Y acá en la parte baja realizamos el ruedo doblando medio centímetro hacia adentro y pasando costura por todo el contorno. Realizamos dos costuras. Nos queda así. Ahora acá en la parte de los tirantes vamos a colocar unos botoncitos. Los vamos a colocar acá. Estos botoncitos los colocamos de color rojo para que hagan juego con las camisetas que le vamos a colocar en la parte de adentro. Tú también puedes combinar con el motivo de tu preferencia, cualquier estampado, cualquier tela. Sigue nuestro paso a paso, amiga, para que te quede igual. Es muy precioso. Estos botones se pueden ir ajustando a la medida de la bebida. Ahora vamos a abrir los ojales. Los colocamos así derechito y con mucho cuidadito, sin llegar a la espinita, abrimos el ojales. Introducimos el botoncito. Ahora el otro lado. Tenemos combinación con rojo, por lo tanto le queremos colocar o personalizar con un lacito. Vamos a colocarle un lacito por acá. Ahora, vamos a hacerlo con hilo y aguja, a mano. Podemos hacer para que quede el nudo en la parte de adentro. Escondemos el nudo en la parte de adentro. Escondemos ese nudo. Y eso es. Ahora vamos a colocarle una franelita en la parte de adentro. Para combinarla, acá tenemos una. Vamos a colocarla adentro. Eso es. Este algodón es muy suave. Tú puedes buscar el estampado de tu preferencia o el color. También te va a quedar muy bonito. Ahora, amiga, te invito a que vamos a ver el paso a paso del patrón explicativo. Por acá lo tenemos y ya te lo muestro. Vamos a retirarle el vestidito para que veas el patrón paso a paso. ¡Gracias! ¡Gracias!